Salam alaikum, la paz de Dios esté con ustedes. Mi nombre es Raúl. Vamos a hacer hoy una pequeña encuesta acerca de lo que está pasando en el mundo de hoy con la obtenidad de bienes, que hay muy pocos bienes materiales, tanto en comida, tanto en trabajo, tanto en la salud. Hay muchas cosas que se están perdiendo poco a poco en esta vida. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer y qué nos da Dios para obtenernos de tener tantas cosas de este mundo? ¿Y qué lo queremos de hacer? Entonces, en el Corán dice lo siguiente, en el surah 17, desde el ayah 18, dice, Quien desee las cosas transitorias, los goces de esta vida, nos apresuramos a darle lo que nosotros queremos y a quien nos plazca y después lo precipitaremos en el infierno, donde se quemará depreciado y arrojado. Quien desee la vida futura, que se esfuerce por llegar a ella, siendo creyente, los esfuerzos de estos serán reconocidos. Acordamos a estos y a aquellos la gracia de tu Señor, a los dones de tu Señor, no son negados a nadie. Observa cómo favorecemos a unos más que a otros, y la vida futura habrán rangos más elevados y más privilegiados. No deis a Dios otra divinidad, porque serían despreciados y abandonados. Sí, como dice en el Corán, de que debemos de apresurarnos es por la vida futura, no por esta vida. Porque aquel que quiera esta vida, ellos le van a dar aquí dones, goces y todo, pero va a perder lo mejor que es la vida futura. Entonces, debido a eso, debemos de abstenernos del que no hay trabajo, o tenemos poco trabajo, abstenernos y darle gracia a Dios por el trabajo que tenemos. Debemos de darle gracia a Dios por la comida que comemos. Debemos de darle gracia a Dios por los bienes que pagamos, las cosas que pagamos, si tenemos un carro, si tenemos una casa. Entonces, debemos de darle gracia a Dios por todo esto que nos da cada día. Porque si nosotros nos apresuramos a tener los goces de esta vida, o sea, carros, casas, mujeres, drogas, licor, todas estas cosas, ¿qué vamos a tener? La perdición de la vida futura, que es la mejor. ¿Qué vamos a ir a dar? Como dice ahí en el Corán, el infierno, que es la cosa, lo peor para nosotros. Entonces, hay un hadith que el profeta Mohamed Salud Salam, que la paz de Dios esté con él, dice acerca de esto. Dice, el hadith dice de Falada Ubaid Al-Ansari, dice que Dios esté complacido con él, narró que él había oído del profeta Mohamed que la paz de Dios esté con él, diciendo, dice, Bienaventurado sea todo aquel que ha sido guiado al Islam, o sea, a los musulmanes, que la búsqueda de su sustento fue tan solo para cubrir sus necesidades y con ello se sintiera satisfecho. Sigue haciendo énfasis con lo que he leído en el Corán y con lo que el profeta, la paz de Dios esté con él, diciendo que aquel que ha sido guiado al Islam, o sea, los que son musulmanes, porque muchos de nosotros, los musulmanes, nos abstenemos de lo que Dios nos dé, del sustento, para cubrir nuestras necesidades como la renta, con el trabajo, con la salud, o sea, que nos abstenemos de eso, para cubrir lo que hemos necesitado, no más lo necesario, no ser, no pasarnos, ni abstenernos más, pedir más cosas de lo que tenemos. Entonces tenemos que hacer abstención de eso y pedirle a Dios y darle gracia a Dios por todo lo que nos da cada día. Por ejemplo, como yo, yo quiero es la vida futura, yo no quiero mucho de esta vida, sino para pagar las cosas, las necesidades, porque en la vida futura es donde está el sustento, y el mayor sustento viene de Dios, que Dios nos va a dar para la vida futura. Entonces, que quede claro, hermanos y hermanas, haciendo méritos de esto, de lo que acabo de leer en el Corán, para que no nos satisfacen, sino con lo que Dios nos da, y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, el sustento que nos va a dar. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos.